Música 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 ¿No? Ahí deberíamos no agarrarte cuando lo veíamos, pero cuando estábamos en... No, es que díde, díde, ya lo que haces, vamos a dejar para el río, díde. ¿Ves que la ves que está para allá? Qué bonito, güey. ¿Dónde estás? Guay. ¿Bien día? ¿Tu papá? Ah, compa. Que lo vean allá en América. A ver... ¿No va a arruinar eso, compa? No, hombre. La llamo a los dos.